A propósito de problemas ambientales, el Senado convocó a la segunda feria interinstitucional sobre la defensa del medio ambiente y los recursos naturales. Senadores respaldaron la iniciativa que busca sensibilizar sobre el calentamiento global e insistieron en la protección de los afluentes, en los hábitos de reciclaje desde los hogares y la protección de los humedales. El evento fue respaldado por el Centro de Altos Estudios Legislativos y la Universidad Agraria. Unidad Agraria desde hace 34 años ha venido trabajando en el desarrollo del sector rural y especialmente en el tema de la sostenibilidad del medio ambiente y el desarrollo regional. Cuando el Congreso de la República y el CAEL nos invita a esta feria, la acogemos con todo entusiasmo porque forma parte de nuestro quehacer diario.